hola qué tal cómo están hoy vamos a hacer este un ejercicio de lectura para ya que descansen un poco las escalas y bueno vamos a hacer un ejercicio de lectura muy fácil vamos a ver este ejercicio tiene tiene el estento mayor y aparte tiene blancas redondas negras y corcheas ok aquí vamos a involucrar lo que ya vimos en las clases pasadas y bueno está súper fácil vamos a empezar empezamos con un do con un do redonda perdón este blanca con un do blanca luego no tenemos re y mil negras blanca sol blanca sol corchea al corchea mi corchea re corchea y luego do negra el siguiente es re negra y luego vamos a tener un sol un sol este blanca luego tenemos otro sol en negras tenemos otro sol en negras y terminamos con un do en redonda ok entonces tenemos dos tiempos uno uno dos 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 uno dos tres cuatro corcheas otra negra otra negra un tiempo un tiempo dos tiempos uno uno y cuatro ok está súper fácil vamos a empezar a hacerlo muy lento dos tres cuatro dos perdón pero un dos tres cuatro dos 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 que está bien fácil en todo esto se los voy a mandar en un pdf pequeño para que ustedes lo puedan tener más claro, aquí por el video no se logra captar bien, pero no se preocupen porque todo lo que estamos viendo se los voy a enviar por un pdf, ok, obviamente ustedes tienen que mandarme los ejercicios que les estoy dejando, ok, vamos a hacerlo una vez más y aquí voy a querer que me manden un video leyendo el ejercicio, ok, vamos a hacerlo 1, 2, 3 4, perdón, 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 aquí se me olvidó poner el compás que está en 4 cuartos, ok y muy importante siempre poner el compás 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ok, ya tienen tarea y nos vemos en la próxima clase cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo a todos hasta la próxima, bye